Para que la baile la paisanada de Villa San Pedro, esta chacalera primera Le voy cantando al chaco un paraíso sin fin Marino con la guitarra y llego tocando el violín Que guitarra Marino le sana Voy subiendo el Inca o así por los caminos rocosos Que lindo se mira el campo de este gran chaco hermoso Desde el cerro se divisa lindos cerroles frutales En mi ranchito querido con sus lindos naranjales De la tercera generosa granadera y productiva Orgulloso yo me siento de ser rico tierra mía Para que sigan zapateando que se venga la segunda Fui siguiendo mi camino por llanuras y quebradas Llego a Villa San Pedro y mi lindo monte agudo Que lindo es andar por los caminos del pago Mis amigos se habían ido, mis parientes se alejaron Solo quedan mis viejitos con mis queridos hermanos Las costumbres en el pago es amanecer guitarreando Con asado, vino, tinto, rica, chicha y macerado De la tercera generosa granadera y productiva Orgulloso yo me siento de ser rico tierra mía